Buen día, buen día Uff, que voz de dos medio que tengo, me escucho yo y me... Ay... Bueno... Estamos en el camping Los Médanos Me levanté tempranito Como mi cara lo indica, mi voz también Lo vemos antes Y estoy caminando hacia la costa del río Uruguay Para ver el amanecer Vamos a sacar más una fotito Uff, ya estoy divisando el río Se viene Fotingui Nos vemos Un día... Un día... Este está... Bárbaro Un día... 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 Ahí lo tenemos, ¿eh? Ya está saliendo... ¡Suscríbete al canal!